...custodia de la Santísima Ibera Cruz de Caravacán en las salidas de su fortaleza, prometiendo derramar hasta la última gota de sangre de todos y cada uno de sus componentes por ella. Hoy, en recuerdo de aquellos momentos y del histórico pleno operaje, recibimos el encargo de su custodia en las calles de nuestra amada ciudad y el compromiso de devolverla, sana y salva a su santuario. Compañeras manos de la Santísima Ibera Cruz de Caravacán. ...de inducciones de los ganadinos se mantuvo después de la desaparición del reino de Caravacán. Con algunas variaciones se han perpetuado hasta nuestros días, coadiciéndose en un cortejo que actualmente da realce a los actos con la Santísima Ibera Cruz fuera de su santuario, representando y conmemorando a los que realmente, hace más de 700 años, protegían a la Santísima Ibera Cruz. El acompañamiento de armados en las procesiones fue probablemente el germen de otro tipo de acompañamientos que, con el transcurso del tiempo, dieron lugar a los actuales monos y cristianos en Caravacán. El acompañamiento de la Santísima Ibera Cruz de Caravacán de la Santísima Ibera Cruz de Caravacán ... Amén. Ilustrísima señora de Mano Mayor, señor Capitán de los Armados, señora Condesa Vida de Reparaz, señoras y señores. Mi que decir tiene que es para mí una satisfacción el estar con todos ustedes, aceptarme aunque no les vea, porque no les vea nada. El compartir con ustedes un rato de charla, de conversación, les prometo no ser largo, no ser momento ni lugar. Sobre todo en un momento de emoción, en un momento cultural, en el que hemos tenido la oportunidad de rendir homenaje a una persona muy querida, Gregorio Sánchez Romero, y que ahora nos sumamos a estas segundas jornadas culturales de los Armados. Comenzaré diciendo que los más remotos orígenes de las compañías de Armados en la región de Murcia y en el resto de España, hay que buscarlos en las representaciones sacras de la pasión de Cristo, que comenzaron a ponerse en escena en el interior de los templos en el siglo XII, los cuales son conocidos en el campo de la literatura sacra como autos de pasión. En estas escenografías, los personajes principales, como no podía ser menos, eran interpretados por sacerdotes o diáconos en su defecto, dejándose los papeles de los judíos y romanos a personajes de la alta sociedad y los papeles relacionados con la sobradezca y clases populares a individuos extraídos del pueblo. Los primeros armados fueron, pues, grupos de hombres ataviados de romanos que interpretaban el papel de soldados romanos en las representaciones o autos de pasión que comenzaron a representarse en Europa, como ya hemos dicho, en el siglo XII. Su presencia en aquellos autos se limitaba a interpretar escenas descritas en los evangelios que se convertían de esta forma en realidad, siendo cierto, siendo cierto, que la fuente de inspiración no fueron tanto los evangelios canónicos, sino los considerados apócrifos. Como se sabe, las fiestas de la cruz, las fiestas principales de una y otra hermandad, no han sido nunca coincidentes en el tiempo a lo largo del año natural, por lo que, tanto el carro con su templete, como las paras del palio, se utilizaban indistintamente por una y otra institución sin interferirse en sus celebraciones. No sería extraño pensar que, al margen de otras apreciaciones, en las que ahora no nos detendremos, el origen remoto de los armados caramaqueños estuviese vinculado a antiguas milicias populares cuyos integrantes formaron parte de la soldadezca romana en escenografías o autos de pasión de las que no queda constancia documentar alguna de su existencia en la ciudad y que luego, pasado el tiempo, hicieran la guardia ante el monumento durante los días de jueves y viernes santo. Recuérdese, invoco a las personas mayores, recuérdese que nuestros viejos armados, antes de la reconversión actual de la compañía durante el mandato como hermano mayor de Antonio Caparrós Bravo, entre sus obligaciones, entre las obligaciones de aquellos viejos armados, entre sus obligaciones más importantes, figuraba la de hacer guardia durante las noches del día 2, 3 y 4 de mayo ante la Santísima Cruz, durante su estancia en la ciudad y concretamente en el templo mayor del Salvador, puesto que recordarán que las puertas del templo no se cerraban en toda la noche. Insisto en recurrir a la memoria de los mayores, quienes, como yo mismo, en mi caso por la vecindad de mi propia casa al templo citada, los más mayores recordarán que la compañía de armados, en turnos organizados de vela, acampaban en una de las capillas del templo y se organizaban para que durante toda la noche dos o cuatro de ellos estuvieran a pie firme ante el altar mayor relevándose según las órdenes recibidas del capitán. Mientras los que tenían la obligación de la guardia se ocupaban de ello, el resto descansaban en la capilla donde se habían establecido su campamento. El ruido de las espadas, los cascos y los siervos metálicos era uno de los sonidos característicos durante las noches de las fiestas, tanto para quienes visitaban de madrugada el lugar como para los vecinos, a quienes, con toda nitidez y en el silencio de la noche, llegaban dichos ruidos metálicos los cuales delataban los cambios de la guardia. Pudieron ser la herencia de aquellos otros armados de siglos atrás, vinculados y pagados por la cofradía del Santísimo Sacramento durante los días de Jueves y Viernes Santo, para custodiar el monumento Semana Santero y también contratados por la cofradía de la Santísima Cruz para la guardia de honor de la Sagrada Reliquia en sus procesiones y durante las noches de los primeros días de mayo. Desde el año 1835, en toda España, tras la desamortización de los bienes de la Iglesia por el ministro Mendizábal y entre tantas otras cofradías la del Santísimo Sacramento de Caravaca, motivó el que alguno de los festejos más populares organizados por aquella, por la cofradía del Santísimo Sacramento, para conmemorar cada año las fiestas del Corpus Christi y su octava, como son los gigantes y el tío de la pista, se incorporaran a las fiestas de la Santísima Cruz y siguieran los armados ya sólo vinculados a la patrona y fuera del espacio temporal del Corpus Christi. La historiografía local ha ido por otros derroteros hasta ahora y fija el origen de nuestros armados, vuestro origen, en las afirmaciones del historiador caravaqueño Martín de Cuenca Fernández Piñero, quien, cuando escribió su historia de Caravaca en el año 1722, relata la centimela o guardia de hombres armados que se hacía en la capilla de la Santísima Cruz en el interior de su fortaleza durante los años de la amenaza de los moros granadinos, cuya cercanía amenazaba la integridad de la Sagrada Reliquia bólica de la Santísima Cruz y no durante las noches de las fechas en que la Sagrada Reliquia se encuentra en las iglesias de la ciudad, sino solo en las procesiones en que, si os fijáis, una teoría es complementaria de la otra y en nada, en nada se contradicen, pero de ello, si queréis, los desolados del ejército español del siglo XVII como sucede en Cartagena, donde a los armados se les denomina judíos o planaderos según pertenezcan a la cofranía Marraja o California. Nuestra indumentaria es de difícil explicación. Si bien la indumentaria de nuestros armados hasta 1998 podría derivar de sucesivas deformaciones de la indumentaria romana con aportaciones locales de gran personalidad, por esa doctante que nos acredita como gentes de tierra de frontera en la que las concesiones a la fantasía todo lo impregna. Lo más difícil de explicar, sin embargo, es el yelmo florido. El yelmo florido, nuestro yelmo florido que inspiró al profesor Juan Manuel Villanueva Fernández su hermosa leyenda que lleva por título Los caballeros de los cascos floridos, en la que se refiere a la cuasi milagrosa floración de los yelmos, los yelmos de nuestros caballeros armados. En cualquier caso, tanto las indumentarias anteriores a 1998 como las actuales son fruto de la imaginación y para nada, para nada se parecen a las posiblemente originales inspiradas en la indumentaria romana. Cuando la primavera acoge en el mundo entero la evocación de los misterios de la redención. Antes de nada, permitidme que insista en que el resto de los armados de la región de Murcia y también del resto de España sólo se hacen presentes participando de la Segunda Santa y con atuendos que recuerdan la indumentaria romana. Los armados más cercanos geográficamente a nosotros los encontramos en Carasparra, donde participan tácitamente con atuendo, como he dicho, de soldados romanos en la escenografía del prendimiento, cuya representación ha tenido lugar a lo largo del tiempo en diversos escenarios urbanos, según me aporta la historiadora Manuela Sevilla-Anos. Además de su presencia y participación en la escenografía del prendimiento celebrado durante la noche del Miejuores Santo, también, también participan en todas las procesiones de la localidad estando vinculados a la cofradía pasional de nuestro padre Jesús Nazareno. Los albaos de Carasparra son de los pocos que concejan la danza denominada del caracol. Asisten a la función eclesiástica de la resurrección y protagonizan al terminar la misma un curioso episodio consistente en acudir al templo de San Pedro al que se accede, como saben, a través de una escalinata. Llaman a la puerta que está cerrada y cuando la abren desde el interior en el interior se encuentra la más completa. oscuridad. Es la manera didáctica de mostrar la tumba de Cristo. Una voz potente surge del interior oscuro del templo. La voz interroga ¿a quién buscáis? Los soldados se recocijan por la pregunta, afirma la historiadora Isabel Vira Ortiz, y cuando comienzan a mofarse con gestos arto-elocuentes el recinto se ilumina y acelerados comienzan a bajar las escaleras en la actitud de huida. Es el momento como pueden imaginar de la resurrección y la luz les aturde, les aturde hasta el punto que se atropellan e incluso caen, se levantan pero se muestran inseguros y perdidos. Representan de esta manera los armados de cada espada, la histórica reacción de los soldados romanos que custodiaban la tumba de Cristo, los cuales, según narra el Evangelio, quedaron totalmente desconcertados y confusos ante la resurrección del Redentor. Poco más alejados geográficamente, encontramos otra compañía de armados en Jumilla en el altiplano morciano, la cual ha sido amplia y escrupulosamente estudiada por Isabel Mira Ortiz y por Manuel G. Arrovira, con motivo de haberse solicitado de la Administración Regional su declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial. También, también los armados jumillanos están vinculados a la coflatía pasional de nuestro Padre Jesús. En Cieza, los armados estuvieron vinculados a la procesión del prendimiento, aunque sus antecedentes hay que buscarlos en la denominada hermandad de la convocatoria. Su momento de mayor esplendor ya pasó, se produjo a finales del siglo XIX. Hacen, sin embargo, lo que allí se denominan las nocturnidades o turnos de guardia ante el monumento de Jueves Santo. Participan en las procesiones con propia banda de tambores y corretas escoltando la imagen de nuestro Padre Jesús y hacen evoluciones a la hora de desfilar como el caracol o la estrella. Su armamento consiste en una espada corta y una técnica. En Aledo, los armados siguen participando en la escenografía de la agonía la tarde de cada viernes santo en el interior del templo de Santa María la Real tras la celebración de los oficios de la pasión y muerte de Cristo. En la escenificación el sacerdote interpreta la figura del Redentor. En total, la compañía de armados es uno de los platos fuertes de la Semana Santa. Participan en los oficios del Jueves Santo y lo siguen haciendo y lo hacen ostentosamente en la procesión sacramental en que se traslada el sacramento de la Eucaristía desde el presbiterio de la Iglesia parroquial de Santiago hasta el monumento haciendo evoluciones respetuosas a la par que originales. En las procesiones de esa tarde y la siguiente escoltan a la imagen de nuestro Padre Jesús. En Abarán la compañía se denomina Tercio de Armados al que recientemente se ha incorporado la mujer. En Alguazas hay compañía de Armados desde el siglo XVIII. Allí en la localidad ribereña del Rio Segura como en tantos otros lugares según he afirmado antes los Armados son reminiscencia de la soldadesca local heredada de las antiguas compañías de milicias urbanas según me confirma su cronista Luis Lison Hernández. Aquí también la compañía se denomina Tercio de Armados. En Alhama también como en otros lugares conserva la compañía de Armados evoluciones en su formación como el caracol que no es sino una alegoría simbólica de la resurrección una evolución en la que se llega aparentemente al desorden de sus participantes y cuando parece que todo se convierte en caos la formación se atregace en perfecto orden. Las desamortizaciones en el siglo XIX fueron registros que cambiaron muchas cosas en la historia local regional y nacional. y al Cérez sobre las que se disponían dice él capitas de Tercio Pelo bordadas. Pero no quiero concluir sin animar a la compañía de Armados de Caravaca a seguir al servicio de la Santísima Cruz. Es cierto que desde la reconversión de las fiestas de la Cruz a partir de 1959 siendo hermano mayor el recordado don Ramón Vergarejo Bayán sólo quedaba por renovar la compañía de Armados obsoleta y mercenaria. Y el caldo de cultivo de la renovación estaba abullendo en el ambiente. Un grupo de caravaqueños con Diego Marín Ruiz de Asín y Pérez Ferrer Flomera a la cabeza ya iniciaron gestiones para la reconversión de la compañía de Armados en 1987 siendo hermano mayor quien nos habla. Aquella ilusión celular fue creciendo y cobrando forma en el seno materno de la Caravaca que siempre mira al futuro desde el presente ilusionante. Y como todos ustedes saben incluso mejor que yo mismo en el mes de mayo de 1998 ya se ha dicho aquí siendo hermano mayor Antonio Caparrón Bravo la nueva compañía de Armados se plantó en la calle para escoltar a la Santísima Cruz en su procesión de bajada. Aquella audaz aventura como la que en 1959 protagonizaron otros fue muy aplaudida por la sociedad local que entusiasmada agradeció el esfuerzo. Perdonad que en este momento solo me refiera a dos nombres entre todos los hombres y mujeres que anónimamente escondieron su rostro tras el llermo florido aquella luminosa tarde de mayo. Me refiero como no podía ser menos a Gregorio Sánchez Romero y a Pedro García Teller Guerrero en representación de todos los demás. Hoy y ahora es cierto que concluyo. Casi veinte años más tarde de aquella primavera carabaqueña los armados siguiendo a vuestro capitán Juan Carlos Guerrero Madero os reunís en vuestra segunda jornada cultural con los pies pisando fuerte en el presente con la mirada en el porvenir y con la imagen de la Santísima Cruz siempre en el horizonte. mi felicitación y también mi ánimo junto a mis postreras palabras tened siempre en cuenta que trabajar de cualquier manera por Calabaca y por la Santísima Cruz por muchos sacrificios que ese trabajo exija siempre siempre merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a los ministros de la Santísima Cruz y a los ministros de la Santísima Cruz y a los ministros de la Santísima Cruz nuestro agradecimiento y brillante como siempre el capitán de la compañía Juan Carlos Guerrero le va a dar ahora un reconocimiento. Gracias. 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 La Compañía de Armados va a realizar entrega a continuación de una mención especial a esta Acupación Musical de Calabaca que con todo merecimiento este año son los festeros del año 2016 y especialmente también a mi paisano Francisco García Alcázar. Es una exposición realizada por don Francisco García Alcázar natural de Cienza y anterior director de la Acupación Musical de Calabaca de Calabaca. Ya sabíamos que su especialidad es la composición musical de marcha de procesión que acaba de mostrar y dejar una huella imborrable en nuestra ciudad. Al mismo tiempo quiero agradecer en la persona de su tal presidente don José Rosendo Romera Navarro el esfuerzo y dedicación a la Acupación Musical de Calabaca de la Cruz por la magnífica por la magnífica interpretación con la que nos acaban de debitar a la Acupación que nos acompaña desde su creación en 1876 y ha participado en todos los eventos de nuestra ciudad especialmente en aquellos de carácter religioso en torno al culto de la Cruz y patrona de nuestro municipio. Un fuerte aplauso A continuación el compositor don Francisco García va a hacer entrega de la partitura de esta marcha himno oficial de la compañía de armados de Calabaca de la Cruz Aquello que les sirva de recuerdo a tal efecto hacia esta compañía que tuvieron. A continuación de la Cruz de la Cruz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video